Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Y bueno chicos en esta ocasión les traigo algunos rumores de la versión 1.2, 1.3 y 1.4 del juego Y bueno chicos decirles que para este tipo de videos que son rumores o filtraciones He creado una lista de reproducción en el canal en el que están todos los videos con esta temática Les dejaré una tarjetita por aquí arriba por si quieren ir a revisar esa lista de reproducción Que tiene videos bastante interesantes Y bueno chicos en esta ocasión también usaremos el Twitter de Nerd Nerd Que como les he dicho en videos anteriores es uno de los mejores links de contenido de Genshin Impact Y bueno chicos decirles también que bueno esta información es un rumor O sea está susceptible a cambios, no es nada comprobado Y como lo veremos ahorita porque les traigo justamente el ejemplo de que todo puede cambiar Mi joya la verdad es que está bastante impredecible con todo esto Entonces bueno chicos decirles también que toda esta información que les voy a traer al menos de la versión 1.2 Bueno el video lo he grabado un par de horas antes de que salga el live stream de la versión 1.2 Es por eso que puede haber incluso algunos cambios con el video ya esté subido Pero bueno chicos también les traeré alguna información después del live stream de la versión 1.2 O bueno en cuanto tenga tiempo se los traeré Y bueno chicos por último decirles que el Twitter de Nerd Nerd estará en la descripción Pero bueno chicos comencemos con este video Aquí en primer lugar tenemos este tuit que fue publicado hace algunos días por Nerd Nerd Específicamente el 8 de diciembre Que bueno nos dice que como saben se sacó la actualización 1.2 Que bueno aquí nos dice que los banners en sí Nerd Nerd especulaba que el primer banner en salir va a ser el de Albedo Y bueno en otros tweets que saltó decía que él cree que va a ser el banner de Albedo Puesto que habrá un evento que ya hemos visto en videos anteriores En el que se nos dará utilizar una espada que es específicamente para Albedo Entonces bueno les decía que según ese evento O sea el banner de Albedo debería ser el primero Y bueno yo la verdad es que no concordaba tanto tal vez Porque no sé o sea son líes del elemento geo Y después soltar otro personaje del elemento geo no tenía mucho sentido tal vez Pero bueno nada está dicho como les digo mi joya es bastante impredecible Pero bueno él había dicho que los posibles banners podrían ser Albedo como 5 estrellas Rosaria Filch Y Bennett como 4 estrellas Que bueno esto sería de verdad O sea yo en este banner hubiera gastado protogemas por Rosaria Por Filch Y por Bennett La verdad los tres me interesan bastante Por Albedo no sé o sea esperaba no Tener que llegar tal vez al pity o cosas así Porque no me interesaba tanto Albedo Y bueno en el segundo banner sería Ganju Con Jutao Bárbara Y Zacarosa Que bueno esto también es una especulación Y bueno yo en este banner la verdad es que no hubiera gastado protogemas Pero bueno o sea aquí también nos había puesto algunas imágenes Aquí podemos ver a Ganju Aquí también está Albedo Tenemos a Rosaria Y a Jutao Pero bueno chicos como les digo Este fue un tweet del 8 de diciembre Y bueno justamente hace algunas horas ha habido ciertos cambios Que ya lo veremos a continuación Y bueno chicos aquí tenemos los cambios que surgieron hace un par de horas Que bueno o sea justamente hace algunos días se dijo eso de los banners Y ahora mi joyo ha sorprendido por completo Que bueno vamos a estar revisando esta información Bueno tenemos en primer lugar que bueno Se dice que sí o sea en efecto Bennett va a venir en el banner de Albedo También nos dice que en el próximo banner de armas Bueno tenderá a ser de la serie de Liyue Y también o sea va a haber el primer banner de armas con el primer banner Ya sea de Albedo de Ganju Y también el segundo banner ya sea con Albedo Ganju otra vez Y bueno ese otro banner de armas también será de la serie de Liyue Y bueno chicos continuando con el hilo También tenemos el tercer punto Que nos dice que Albedo todavía se está probando internamente Y bueno esto debe ser para corregir algunos errores O tal vez ver como mejoran al personaje Después de tal vez el fracaso entre comillas Porque como vimos hubo bastante quejas sobre Song Lee Y bueno tal vez están tratando de hacer las cosas bien con Albedo Aunque creo que la verdad es que muchos de nosotros no esperan mucho de él También tenemos este cuarto punto que nos dice que bueno La alta dirección de mi Hoyo Se plantea mejorar a Song Lee en la versión 1.3 Y bueno como ya se los traje en el video anterior justamente Ya se confirmó que Song Lee se va a incluir a la beta cerrada de la versión 1.3 También tenemos que la habilidad elemental de Jutao es similar a la de Childe También tenemos que el festival de las flores del viento en Monta Vendrá con la actualización 1.4 Bueno chicos siguiendo también con el hilo Y ahora sí con noticias bastante importantes O sea el cambio que no sé O sea nos ha impresionado a todos Tal vez nadie se lo esperaba O sea mi Hoyo ha sido súper impredecible con esto Es bueno justamente el hilo de aquí Que nos dice que Jutao no va a ser una 4 estrellas Se espera que llegue en la versión 1.3 Y que sea una 5 estrellas con Xiao Y bueno aquí también nos dice que su grabación de voz y su modelo ya están completados También nos dice que Jutao tendrá su animación en cámara lenta Y invoca un fantasma en su palma Entonces bueno es por esto que se cree que va a ser en 5 estrellas Porque justamente esta animación tal vez en cámara lenta O estas animaciones un poco más trabajadas Más pros Son para los personajes de 5 estrellas Entonces esto desbarata por completo lo que vimos al principio del video O sea Jutao no va a venir en esta versión Es decir no va a ser un 4 estrellas Entonces bueno al menos hasta ahorita estamos esperando O sea cuál va a ser el reemplazo de Jutao Y bueno chicos aquí también tenemos otro de los anuncios Que es súper impredecible La verdad es que yo tampoco me lo esperaba para nada Y lo que ha salido es que Rosaria Bueno va a ser una personaje de 4 estrellas Va a utilizar una lanza Va a ser de elemento crioso Si lo sabíamos Pero nos dice que llega en la versión 1.4 Con el festival de las flores del viento en Monster Y según el rumor Rosaria Bueno va a venir con un banner de Venti Que bueno se dice que Venti va a volver como banner Justamente va a traer a Rosaria en este banner Y bueno esto de la verdad es que es una noticia bastante llamativa Creo que es la noticia más importante de todo esto Junto con la noticia de Jutao Porque en sí esto desbarata por completo lo que vimos al principio del video O sea no sabemos nada en sí de cuáles van a ser los personajes Que van a venir en estos banners de Kanju y Albedo Al menos hasta ahorita no hay información Y bueno chicos apenas salga alguna información Se las daré al canal seguro Porque yo la verdad es que estoy bastante interesado en saber Por mi parte quería gastar protogenes por Bennett y por Rosaria Pero bueno ahora ya con todo esto creo que no se va a poder Y bueno chicos también tenemos esta otra noticia Que bueno nos dice que Ayaka aún está lejos Y la suma es tan pronto como Bueno aquí nos dice que en marzo del próximo año Tal vez veremos a Ayaka Y bueno eso chicos en sí Y por último tenemos esta última noticia Que nos dice que la habilidad elemental de Jutao Es una habilidad de activación, desactivación Que le da un encantamiento piro Y una vez usado su vida seguirá cayendo Y su pasiva es la que menor vida tiene Y bueno chicos esto puede tal vez ser algún error en la traducción Porque no se entiende muy bien Pero bueno no se tiene mucha más información de Jutao En sí yo he estado buscando tal vez algo sobre sus habilidades O constelaciones Pero la verdad es que no hay nada de información sobre ella Entonces bueno tendremos que esperar bastante Tal vez para ver alguna filtración viable O más bien rumor que está susceptible a cambios Y bueno chicos eso ha sido en sí todo este video Quisiera que me comenten en los comentarios Qué les ha parecido a estas noticias La verdad es que mi joya se ha portado súper impredecible Y yo no me esperaba uno de estos cambios Un cambio de este tipo Que la verdad es que es bastante grande O sea nos dejan en el limbo por así decirlo O sea no sabemos qué personajes de 4 estrellas van a venir Como les digo estoy grabando este video Antes de que salga el live stream de la versión 1.2 Entonces en ese live stream tal vez lo confirme Y eso chicos O tal vez puede ser que no vaya a venir ningún personaje nuevo de 4 estrellas Y los que le vayan a agregarse a O sea tal vez agreguen a Amber A Kaella A Lisa Que bueno esto es tal vez una teoría Digo no es nada confirmado Y eso chicos Pero bueno como les digo Me gustaría saber su opinión en la cajita de comentarios También les invito a suscribirse si es que aún no lo están Porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo También les recuerdo darle like al video Y por último les recuerdo que tenemos un servidor en Discord En el cual hablamos de Genshin Impact Y nos vemos en un próximo video